Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de historia. Hoy vamos a analizar un tema nuevo, pero antes de iniciar quisiera que hiciéramos un repaso de la clase pasada. ¿Recuerdas qué tema estábamos hablando en la clase pasada? Bueno, si tu respuesta coincide con la que vamos a dar, muy bien. Y si no, no te preocupes que aquí vamos a revisar el tema para que tú lo tengas presente cuando lo quieras consultar. Muy bien. El tema de la clase pasada fue la historia y yo. ¿Ya te acordaste? Bueno, en ese tema hablábamos acerca de las historias familiares, como cuando veíamos en la clase de práctica, ¿recuerdas? En la semana de Practiquemos lo que sabes, hablábamos de la autobiografía, hablábamos de la línea de tiempo y ese tema de la historia yo, en la clase pasada, ¿lo recuerdas? Ah, pues ese tema habla acerca de esas actividades que ya hicimos. También destacábamos los manuscritos, ¿te acuerdas? son como unos testimonios de la historia y esos mismos testimonios o herencias históricas nos muestran también algunos derechos que nosotros tenemos y que nos ayudan a defendernos en circunstancias necesarias. Bueno, también hablábamos acerca de la historia que te podrías compartir tus abuelitos, ¿recuerdas? Alguna historia, alguna anécdota que ellos tuvieran de su familia, pero que generación tras generación la han platicado y quizá tus bisabuelos la platicaban de alguna manera, tus abuelos de otra y actualmente tus papis la platiquen de otra manera, pero en esencia la historia es la misma, solo que cada quien la platica de diferente forma. Y así en ocasiones llega a pasar con la historia, los acontecimientos son los mismos y a veces la historia nos ofrece diferentes, diferentes maneras de cómo se vivió ese momento, ¿verdad? De acuerdo a la persona que lo haya vivido. Bueno, entonces aquí tenemos también, con un repaso, las fuentes de información histórica, ¿las recuerdas? En nuestro libro hablaba de varios ejemplos como las pinturas, las fotografías. ¿Tú me puedes decir otro ejemplo? En casita, recuerda, ¿cuáles serían esos ejemplos de fuentes de información? Que aparte nos va a ayudar a retomar nuestro tema nuevo, nuestro tema del día de hoy. Bueno, podrían ser fotografías, construcciones, pinturas, documentos, incluso los testimonios de las mismas personas. Por ejemplo, nuestros abuelitos son una fuente de información, son testimonios de hechos históricos. Nos pueden ellos relatar cómo eran tus pagantes, incluso cuando era en los tiempos de la revolución. ¿Por qué? Porque tus bisabuelos, tatarabuelos han heredado la información generación tras generación y actualmente quizá tus abuelitos se la han transmitido a tus papás y ellos conozcan alguna historia interesante de hace muchos, muchos años atrás. ¿Bien? Y así llegamos a la página 13 que tú realizaste en casita. ¿Lo recuerdas? Entonces, en esta página, tú ahí escribiste, relacionaste algunas fuentes de información, ahí vienen algunos ejemplos, ¿lo recuerdas? Y abajo también tenías que contestar, tenías que contestar como buscando la información a través de un testimonio, como una entrevista a una persona mayor, ¿lo recuerdas? Bueno, es así como damos este repaso, te la muestro de nuevo. Aquí están los ejemplos, perdón, los ejemplos de algunas fuentes de información y aquí están el testimonio como fuente de información. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué son esas fuentes de información? El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema nuevo en la página 20, si tú tienes tu libro a la mano, si no, puedes ir por él. Nosotros te esperamos o puedes ponerle pausa a la clase para que continuemos juntos. ¿Tienes tu libro? Tómalo. Elige la página 20 y ahí vas a encontrar el tema fuentes de información. ¿Muy bien? Entonces, vamos a iniciar. Fuentes de información. ¿Qué son estas fuentes? ¿Será maestra como las fuentes que hay en los parques, en el parque del centro o en el parque de allá de más adelante del centro del parque Reforma Maestra? ¿Serán esas fuentes? ¿O qué fuentes serán? ¿Serán como las fuentes que tenemos en casita? Las que a veces conectamos a la función eléctrica. ¿Serán esas fuentes pues muy parecidas, verdad? No iguales. Estamos hablando de fuentes. ¿Por qué? Porque esas fuentes precisamente nos arrojan información. Dependiendo del evento que queremos estudiar, que queremos analizar o lo que queremos conocer, lo que nos interese, sobre esa fuente nosotros nos vamos a ubicar y dependiendo también el alcance a la mano que tengamos diferente fuente de información. Aquí las tenemos. Este es el tema del día de hoy. Fuentes de información. Las fuentes de información se denominan así a los tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o de conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que son los que mencionábamos al inicio de nuestra clase. Entrevistas. ¿Sí saben lo que es una entrevista? ¿La recuerdas? Es como cuando en la entrevista le vemos cuando entrevista a un artista, a un actor. Ese tipo de entrevistas. Llega una persona, un reportero, y le hace preguntas. De acuerdo a lo que tú quieres obtener es como tú vas a formular tus preguntas. Esa es una entrevista. Pinturas. Las pinturas que datan de hace muchos años atrás. Pinturas que hacían con diferentes tipos de elementos de la naturaleza y que las reflejaban en los centros ceremoniales. Algunas todavía están conservadas. Otras han sido reparadas, restauradas. También un elemento de información son las fotografías. Antes las fotografías no existían. solamente dibujos. Pinturas. Cómo las dibujaban a las personas. Hay testimonio de pinturas de hace muchos, muchos años atrás. Cuando vino la fotografía, la fotografía era en blanco y negro, no tenía color. Y tardaba en entregarte una foto. Bueno, actualmente con las cámaras que hay, incluso tú vas a un lugar, las imprimes y en un corto lapso de tiempo las tienes ya en tus manos y a color. Y con más nitidez, con más precisión en la imagen. Antes no. Era en blanco y negro. Incluso tardaban varios días para tener una. Igual los videos, antes se conservaban en unos videocassettes grandes. Y esos videocassettes, pues también son testimonio. Actualmente nosotros con nuestro celular podemos grabar un video y también rápidamente ahora tenemos un testimonio de algún hecho que esté pasando. Construcciones. ¿Cuáles entrarían en construcciones? ¿Recuerdas alguno? Quizá recuerdas alguno que no está en la lista. ¿Tú qué dices? Bien. Vamos a revisar si una de tus respuestas está aquí. En construcciones tenemos edificios antiguos y no tan antiguos. Hay algunas construcciones muy antiguas como los templos ceremoniales de nuestras culturas, que datan de hace muchos, muchos años atrás y que incluso aún las conservamos. Y que son patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque estas mismas construcciones nos ofrecen historia, nos ofrecen identidad. Bien. Actualmente contamos con el internet, la gran ayuda y el apoyo que nos da la tecnología. Y poniéndole una dirección electrónica, nosotros podemos obtener información de algún hecho o evento social del cual nosotros queremos información. Y por último tenemos dibujos y grabados, que como les decía, antes no había fotografía. Antes, pues, era más difícil tener algunas fuentes de información, pero ellos se las ingeniaban para conseguir algún dibujo, algún grabado sobre una piedra y ellos dejaban ahí sus testimonios. Que actualmente esos testimonios también son patrimonio cultural. Pues bien, esos son algunos ejemplos de fuentes de información. Ahora, en nuestro libro, para que vayamos resolviendo también y que ojalá vayamos teniendo un poquito más amplio nuestro panorama sobre este tema, vamos a ir analizando nuestro tema en el libro. Si tú tienes tu libro ya a la mano, puedes seguir la lectura, la lectura del papá de José. ¿Recuerdas? Incluso ahí te hace la pregunta. Tú en casita puedes seguir la lectura de esta sección, que te va a ayudar mucho. Y abajo tenemos una entrevista, la entrevista como fuente de información. ¿Sí? Recuerda que con tu marca texto puedes ir seleccionando el material, la información que a ti te va a servir para ti, para que tú lo utilices, para que tú recuerdes cuando decimos fuentes de información, a qué nos estamos refiriendo. Puede ayudarte incluso para el día de nuestro examen. Pero, sobre todo hoy, que te sirva para aprender algo nuevo sobre nuestro tema. Que ojalá nuestra clase del día de hoy te pueda apoyar en eso, ¿verdad? Entonces, para eso, usa tu marca texto, marca la información que consideres para que a ti te sirva. Incluso, subrayando, puede ser que tú tengas una mejor idea o repítelo en voz alta para que tú mismo vayas analizando cada oración que te muestra el libro. ¿Sí? Hacer una voz alta te va a ayudar a ti a tener una idea un poquito más clara. Ya lo verás. Bueno, una vez que ya hayas leído la entrevista como fuente de información en casita, ahora decimos en la orden uno, escribe tres preguntas que le harías a Don Pánfilo si pudieras entrevistarlo. Yo, por ejemplo, si yo pudiera entrevistarlo, yo le preguntaría ¿Qué actividades realizó en la lucha por sus tierras durante la Revolución Mexicana? Por ejemplo, podría ser, tú si tienes alguna otra, la puedes escribir. Otra que yo le pudiera hacer como ejemplo para ti. ¿Qué hacían para conseguir el alimento diario? Yo le preguntaría eso al papá de José. También otra pregunta en el inciso C. Yo le preguntaría ¿Dónde dormían? ¿Cómo dormían? Esas tres preguntas yo le podría hacer al señor. ¿Tú qué pregunta le harías? Dime, platícame, le pondrías estas, le pondrías otras distintas. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría conocer más de esa persona? Muy bien. Igual en casita, en el apartado número dos, con calma en casita lo puedes ir leyendo. Lo puedes ir leyendo y dice, retome la historia que escribieron sobre ustedes mismos. Acuérdate que nosotros ya hicimos una historia, una autobiografía, hicimos una línea del tiempo. Dice, compartanla con sus compañeros. Tú en casita igual la puedes compartir con tu mami, con tu papi, en un rato que tengas libre y se lo puedes platicar. Y reflexionar, ¿te gustó la actividad? ¿Las historias eran iguales? En este caso, tú no las vas a poder compartir con tus compañeros, ¿verdad? Por la situación que estamos pasando, pero en casita la puedes compartir con papá o con mamá o con la persona que está contigo y ya verás que ellos te dan una opinión de tu escrito. Bien, en nuestra página veintiuno de nuestro libro, en la página veintiuno de nuestro libro tenemos este ejercicio también que está práctico, está bonito y te lleva de la mano nuestro libro. Bien, en la orden número cuatro viene una pregunta, ¿cuál fue la fuente de información que te permitió conocer la historia de los bordados de Tenango del estado de Hidalgo? Ah, bueno, esa pregunta que viene aquí la puedes resolver girando tu libro y viendo que en esta parte viene esa información, pero te manda a una dirección electrónica, ¿verdad? Tan ahorita, tan necesaria esta fuente de información. Bueno, entonces viene una dirección electrónica, vuelves a girar tu libro y en esta parte le puedes poner como respuesta precisamente cuál fue esa fuente de información, una página de internet o tú qué dices. Esa dirección será la dirección de alguna, de algún lugar de Tuxpa o será la dirección electrónica en una página de internet. ¿Verdad? Pueden analizar en casita de nuevo la pregunta y verás, corroborarás tu respuesta. ¿Ok? Te comento atrás, esa pregunta aquí viene en la sección ¿Sabías qué? Ahí puedes tomarla. Esa dirección es de una, es de una dirección electrónica, ¿verdad? Bien, y aquí finalmente, ya para terminar, pon atención, aquí en nuestro libro tenemos estas dos figuras, tenemos la orden 5 y dice, junto con un compañero, observa las siguientes imágenes, bueno, en este caso, en casita, de manera individual, ¿verdad? En casita, de manera individual, vas a relacionar las oraciones con las figuras. ¿Ok? Las relaciones con las figuras y decimos la primera, pirámide prehispánica. ¿Cuál será la pirámide prehispánica? Esta, ¿verdad? ¿Representa la etapa de la colonia española en nuestro país? Ah, bueno, tenemos aquí el centro histórico. Sería este. ¿Los dibujos y grabados demuestran que fueron construidos por mandato de los antiguos gobernantes? Sería nuestra pirámide. Y también tenemos edificación colonial. En casita, puedes guiarte con la lectura. Puedes ir destacando con tu marca texto. O simplemente ir uniendo con diferente color. Edificación colonial. ¿Cuál crees que es? ¿El centro histórico o la pirámide? El centro histórico, ¿verdad? La de abajo. Demuestra la influencia arquitectónica medieval de los colonizadores españoles. Si recuerdas cómo influyeron en nuestra organización social, en nuestra arquitectura, en nuestros cambios de costumbres, ellos influyeron también en nuestra educación. ¿Lo recuerdas? Eso lo veías en el estudio de nuestra entidad. Bueno, demuestra la influencia arquitectónica medieval de los colonizadores españoles. La figura de abajo, ¿verdad? El centro histórico. El de acá. Y luego, finalmente, construcción que servía como centro ceremonial y religioso. Esto, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Que nuestros pobladores prehispánicos, ellos eran muy religiosos, aunque ellos antes eran, creían en muchos dioses, eran politeístas, ¿lo recuerdas? Que ellos creían en el dios del sol, el dios del agua, el dios de la lluvia, ¿lo recuerdas? Bueno, construcción que servía, repito, como centro ceremonial religioso, las pirámides. Muy bien. Finalmente, tenemos acá, en la orden 6 y en la orden 7, esas, déjenlas así, ¿ok? Esta y la 7, la 6 y la 7. Pongan atención a la clase, como quieran, en el apartado de tareas, cuando se las enviemos por nuestra plataforma, en el apartado 6 y 7, esos, les vamos a comentar como quiera que esas actividades no. ¿Por qué no? Porque hablan de visitar un museo y ahorita nosotros no podemos ir, pero ya verán qué actividad vamos a tener en este apartado. La 6 y la 7, repito, esa no la vamos a tener. ¿Ok? Esas no, las vamos a dejar pendientes, las vamos a trabajar de forma distinta. Muy bien. Bueno, hoy es nuestro último día de la semana. Espero que esta semana haya sido de mucho provecho. Nuestro tema fue el de fuentes de información. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho y verán que cuando ustedes tengan la oportunidad, ahorita no, ¿verdad? Porque la situación que estamos viviendo no lo permite, pero cuando tengamos oportunidad de visitar un lugar, de visitar un museo, van a ver que ustedes van a poder observar estos ejemplos, vivirlos, verlos y verán. Verán lo hermoso que es conocer la historia a través de estos testimonios, de estas fuentes de información, porque nos abren el panorama de que en realidad sí es cierto que pasó algún acontecimiento y que hay algo que lo demuestra. Puede ser un objeto, puede ser una fotografía, un dibujo, etc. Bueno, me despido. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima clase. Revisa tu libro, complementalo. Si tienes alguna duda, puedes retroceder el video o ponerle una pequeña pausa. Espero que te haya gustado y que, y que hayas, hayas podido, y que se haya podido quedar un poquito más claro nuestro tema. Si no es así, no te preocupes que vamos a estar nosotros siguiendo el repaso. Muy bien. Bueno, de mi parte es todo. me despido, cuídate mucho, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!